Gemelos es presentado por Vilae Wilk. Podría ser leche, pero le dimos la vuelta. PF Alimentos, Viña Casas del Bosque y Salco Brand. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Waton Fantasma. Acá, en Radio Zeta. Buenos días, queridos amiguitos. Bienvenidos todos a Gemelos como dos gotas de agua aquí en Radio Zeta. 12L, la radio que te quiere, la radio que te espera, la radio que está todavía enarbolada con Navidad como Waton Fantasma. ¿Otra bolera nueva, gordito? ¿Otra bolera nueva? Sí, otra bolera nueva. Se ve bonita, me gusta. Me encanta cuando la gente hace cambio de look y se ve bien. Cuando es para bien, mira, mira. Muy bien. Acució con Wrangler. ¿Ese fue regalo o autocompra, gordo? Esto fue autocompra. Autocompra. Sí. Es que me llamó la atención porque fue una grande tienda y la grande tienda estaban con la XL, eran XL de gente grande, no de japonés ni de chino grande, ¿cachai o no? Sí, como que entendieron este año en las tallas. Entonces, me llamó la atención que existiera S, M, L, XL y XXL en polera. ¿Ya? ¿Cachai? Porque antiguamente era imposible. Con suerte encontabais con XL, con suerte estaba la XL, ¿cachai? Y hoy, gratamente esta vez me di cuenta que, por lo menos donde fui, había polera XL, bueno, todas las personas tenían XL, ¿cachai? O sea, tení ropa, tení ropa para Oscar. Sí. ¿Y qué? ¿Te hiciste una compra? ¿Tú herís de comprarte harta ropa una vez o comprarte cuando encuentras algo, te gusta y te lo piensas? Cuando encuentro algo, por ejemplo, cuando voy a la donde me compro las poleras verdes y esas, me compro de cuatro, me estiro. ¿Cuatro al toque? Cuatro al toque. Y acá me compré tres, me estiro. ¿Te compraste qué? Una azul, una negra y una blanca. Sí. Te conozco, weón, ¿viste? Sí. Te conozco, ¿no? Yo también, yo no soy de comprarme ropa y cuando voy a comprar algo, estoy en un supermercado, en un mall, y ando solo, pero no ando con la actitud de comprar algo para mí, no puedo comprarme. Siento que estoy malgastando plata, siento que no debo comprarlo, entonces voy una vez cada dos, tres meses y me compro un par de pilchas de cada cosa. Hubo un tiempo que traté de hacer la gran, una pilcha por mí y tampoco me resultó, no me resultó, pero por nada del mundo, de nada, nada del mundo. Oye, ya no nos queda nada, el viernes se nos va el año, el sábado realmente se nos va el año, pero aquí en el programa se nos va este viernes. Y yo creo que como el especial del viernes, va a ser ese, ¿cierto? El de pasado mañana, el de las canciones que te marcaron. El viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el año nuevo, ¿no? No, el sábado del año nuevo. No sé, ¿qué va a ser el especial del viernes? No lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que el sábado vamos a poner música desde las doce. ¿De las doce el día? De la noche, pues, hueón, para celebrar el año nuevo. Uy, pero a lo mejor son doce horas e interrumpidas. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a poner música en las doce para echar un dance y no sé, para entretenerse en la casita. Eso sí que sí. Si es que encontré un personaje que me, debo decir, que me sorprendió. ¿Qué? Como, puta, mandé lo que me pidió Núñez, lo mandé y encontré un artista que me gustó. Ya. Me encanta cuando aparecen como músicos que cantan como sevillano, como medio así acatalanado. Como Rosana. Sí, pero encontré una mina que se llama Kani García. ¿Ya? Y tiene una canción que la encontré. ¿Te acordás cuando nosotros en el horizonte escuchábamos al Piojo López? Ese que era el... Ay, ¿cómo se llama? El de... Hasta que... Desde que te perdí... ¿Cómo se llama el que te perdí? No, no era Piojo López, eso es... Desde que te perdí. El igual el Piojo López. ¡Argentino! Kevin Johansson, Kevin Johansson, Kevin Johansson. Kevin Johansson, que era argentino. Ya. Aquí encontré como la canción en versión femenina. Bueno, mira, mira, no sé si yo pongo audio, ¿se escucha o no? Lo sé, pero pruebas. Pruebas. ¿Se escucha? Como el forro, mal No, no se escucha Busca de puta madre De Cani García Huevón, me encantó Me encantó Te preocupes algo, gordo Yo creo que ahora lo que voy a hacer Voy a ser manager de esta mina Entonces me la estáis cuchuchoteando, huevón No, gordo, huevón Gordo, tiene 33 millones de visualizaciones Sí, pero mira Mira, yo quiero preguntarle a la gente Bueno, dura tres minutitos la canción Si no es larga Y me la comentáis a la vuelta Bueno, ya vamos Porque fue como mi evaluación Me la presentó mi mujer No es que me la presentaba el artista A ti te gustó la Cani García, huevón Se nota que te gustó la Cani García A ti te gustó la Cani García No, como que ya, como que no Ya, pero arregla todo, Carlos Para entrevistarla en este programa Vamos a escucharla ahora Vamos a escucharla Sí, vamos a escucharla y te puedo Ya, listo Y el espejo me dice Guapa Está bueno Me gusta esa parte, huevón Está buena Está buena la canción Ella es bastante bonita El video está muy bueno también ¿Cuándo la entrevistamos, Carlos Pérez? No sé, huevón Si es famosísima Tiene, cachas 2,21 millones Pero si Jorge Núñez Estuvo a Alejandro Alejandro Núñez, cachate Alejandro Lerner Si Núñez estuvo, huevón A, a, a ¿Cómo se llama? Alejandro Lerner Alejandro Lerner No, el Si Núñez estuvo a Alex Sinter ¿Por qué nosotros No vamos a poder tener a ella? Bueno, tratemos de contactar Artistas que quieran Pero No, que quieran Interesante Que se permitan hablar con nosotros Vamos, hagámoslo Eye, nos echamos media hora al tiro Hombre, nos echamos media hora al tiro No, cachate Acá me dicen que Que la canción Es antigua No es de ahora, gordo Yo la vengo descubriendo Bueno, claro Pero es que a lo mejor Es antigua en España, huevón Pero acá Acá no es antigua No, acá no es Para nada la conocía Y la canción Está subida el año No, sí, tiene un año Tiene un año la canción arriba Tiene un año No es antiguo un año No, pero Pero me sorprendió Y me sorprendió Para bastante bien Es bueno Como que Hay cachado cuando hay No sé si te pasa a ti Yo no soy mucho De escuchar música nueva, gordo Como que Yo me pego Oye, es grande La Cani García Sí, es grande ¿Cómo es grande? Es una mujer Echa y derecha No es La Rosalía No No es una cabera chica Es una mujer Pero Es como Pero cuando Vaya en el auto Y está casada Con Carlos Padial Ah, me enseñé a ti Ya Y vaya en el auto Ah, no Es ex esposo Ah, ya está separado Está separado Eh Vaya en el auto Y tu mujer pone Así su playlist Pero el de ella ¿Estáis? Y como vaya en su auto Tiene 40 años Es nuestro país Es grande Es nuestra carita Sí, pero vaya en el auto Que bien guapa ¿Te gustó? ¿Jugáis ahí? Jamás O sea, en estas condiciones Que estoy yo ahora No Pero Si tú me preguntáis No, pero a ver ¿Para qué condiciones Que estoy yo ahora? Yo estoy emparejado Y Y Y Concentrado En una sola mujer Tu madre Pero Pero Está bonita Ella Oye, famosa Pero por eso te digo ¿Cachai? Que uno de repente Se ciega Y escucha Ta 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 Algo Se ha ganado Dol Grammy El año 2019 2019 Ah, chapu Guadán Y ¿Viste? Por ejemplo Yo escucho Hay una cabra nueva Que se llama Dani García Que voy a ir a escuchar Claro Así como Guadán Te vengo a sorprender Con una canción Pero así Y Guadán Es que Me pasó eso Y me pasó también Con Un grupo Colombiano Con un quinteto No sé si he escuchado Hablar de Morat Sí Lo he escuchado ¿Sí? Sí Guadán También me pasó Guadán Estaba con unos amigos Y Empezaron a Y todo esto Va a ser una reflexión De que uno Guadán Como que No hay mundo Más allá de tus narices Yo Guadán Este año Me pegué Escuchando Cuatro grupos Y para Contar Y escuché Lo que Y todo Lo otro Lo encontraba Mal Y todo Y Morat Tiene unas canciones Romanticonas Que podrían ser Para el juego romántico Que está haciendo Noñez Que nos Nos usurpó Nos usurpó A que velo Perfectamente Y cuando Y cuando te das El tiempo O cuando Estás abierto De mente Y suenan Y le prestáis Un poco O Hay gente Hay gente Hay gente Que le gusta Siempre Escuchar Música Nueva Constantemente Y en ese grupo Están Lo sé Por lo que Hoy en día Podrían estar Escuchando Radio Horizonte ¿Cachai o no? Que están siempre Constantemente Buscando canciones Nuevas Sonidos nuevos Pero hay otra gente Que efectivamente Le gusta más Escuchar la música Que le trae Recuerdos Ya conocía Yo creo que Conocer música Es un trabajo Andar conociendo Música Conocer nuevas Canciones Nuevos grupos Es pega Hay que hacer Búsqueda No es No es Es que No es sencillo Andar escuchando Música nueva Es más fácil Consumir un éxito Ya entablado Unas canciones Ya conocidas Artistas conocidos Puta Yo siempre hago La pega Descubriendo En Spotify Y empiezo Y claro A veces de una lista De 20 No me gusta Ni una Ni una ¿Cachai? Pero Pero es pega Uno requiere tiempo Para buscar música nueva ¿Cachai? Sí Pero hay gente Que le gusta Como Hoy ¿Con qué me voy a Sorprender ahora? Sí, claro Y hay algunos Que se basan en esa Pero Pero son las menos A mí me cuesta Dejarme sorprender Con música Como que Yo digo No Por ejemplo Bad Bunny Creo que Hasta que Mira A mí me pasa esto Hasta que A quienes Yo respeto Musicalmente No me Introduzcan A Bad Bunny De buena Es que Saben de música Que te pueden Que te pueden Hacer una cuestión Que entre eso Estáis tú Si vos me decís Bad Bunny Bad Bunny Es bueno Yo le voy a prestar El hat ¿Cachai? Como que no No me mueve No me mueve La aguja No 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 le doy Oportunidad Nada Que me pasa Mucho con otras cosas Que Que busco Para saber Que hacer Como hacer ¿Cachai? Que den interés Pero con la música No Yo podría escuchar Queen Todo el día Y toda mi vida Si yo también Pero Pero también Me aburro Y me canso ¿Cachai? Pero me canso Más buscar canciones Por ejemplo Gordo ¿Qué canción Tú me recomendarías Ahora? O que la gente No escriba Con el hashtag Y menos ¿Qué canción Ustedes Me recomendarían? Una canción Como para Para ahora ¿Nueva? Sí Ahora Con la decisión De que Se acaba La radio El 31 de enero No ¿Qué radio seca? Muere el 31 de enero Ya Pero tenés que hacerlo Todavía buscar Nada Hacía lo mismo Bueno Si hasta Igual Ayer Cuando Igual Cuando Cuando Le conté ¿Se por bien? Sí No 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 sé Habría que hacer Una búsqueda Y música Va a terminar Con la última canción ¿Te acordás En la Horizonte Cuando se vendió Y terminó Terminamos con una Catfire No La Horizonte Sí Nosotros ¿Con qué partimos? Nosotros Gemelos Terminó también Con una canción No Café Virtual Era con Suburl Nights Suburl Nights ¿Qué canción Podríamos? Por eso ¿Con qué canción Usted haría que después Sonara Solo No La pregunta Es la siguiente ¿Con qué canción Usted le gustaría Que lo enterraran? Ah Yo la tengo Elige La canción Para que le bajen El cajón Una canción Que te Produzca Que puede ser Una canción Un tema clásico No necesariamente O sea Me refiero Doctor No necesariamente Puede ser una canción Cantada con letras Puede ser una canción De Beethoven Que produzca Sentimientos ¿Cachai? Y puede ser Una bachata Un reggaetón No Yo lo entiendo Por eso te digo Pero a lo que voy yo Lo tiene Porque es una letra Que te signifique algo Puede ser Una emotividad ¿Cachai? ¿O no? A través de la melodía La armonía ¿Con qué canción Usted Lo enterraría? ¿Cuál es tu canción Para enterrar? Esa es una linda pregunta Y no podríamos ir a la pausa Muy temprano Pero a ver ¿Con qué canción ¿Te gustaría Que te enterraran? Úpale Nadie me lo enterraba Y las canciones Que estaba escuchando Espérate Mira Mi primera vez Que me enterraron La primera vez Que me enterraron La primera vez Que me enterraron Estaba escuchando La canción Yo pasó una etapa Yo pasó por la etapa Ay Dios mío Yo pasó Yo creo que yo pasó Es más Yo tenía la canción Con la que quería casar Mira Hay una canción Hay una canción Que yo no estoy seguro Que ¿Dónde está? Que no estoy seguro Que 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 la gente Lo entienda Se llama Mira Es que Es que es complicado Yo Yo No te la podría decir Porque no me vas a decir Que es esta weá Pero por eso Pero Pero mira Es que Es que Claro Es que Como que Quiero que Vayamos haciendo la banda Sonar No fuimos al tiro a la muerte Porque se me salió Lo del 31 de enero Pero 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 algo como Como No sé La canción Con la que te casarías La canción O sea Yo tengo matrimonio Todo este mes completo Enero entero Parto en 30 Y en todos los matrimonios La gente elige la canción Para entrar a la cena La canción Para partir el baile La primera canción Para bailar Eso hay que hacerlo Pero mira Yo para morir Para morirte Después a la vuelta Canciones para La canción Esta es una canción De Es que Es de Paul Karl Branner Ah Paul Karl Branner Y el título De Feed your hair Es una canción Muy electrónica Carlos El video es hermosísimo Vamos a ponerlo ahora Con video Aunque nos bloquee Después en email En youtube No Pero Si lo vas a subir Después a youtube Le bajáis Le bajáis el video Lo Lo eliminamos La cosa es que Es una canción Que el video Es impresionantemente bueno Es electrónica Pero muy penosa Mira te la puedo mostrar Un pedacito No Si Cuatro pala entera Mejor Yo te la puedo Entera Carlito Esta mira Estás escuchando Si por supuesto Maxi Y por supuesto Mira Piera Es un video Impresionante De un niñito Que tiene Algún tipo de ¿Cuál es el término Correcto Carlos? ¿Deficiencia? ¿O Dificultada? Condición Condición Y lo digo Con mucho respeto Por si acaso Tiene una condición Distinta ¿Cachai? Y esa condición Distinta Hace que como que No se Que no se Como van a las personas Finalmente Este niño Todo lo que pasa En este video Se lo imagina No quiero contarle El video Ojalá lo vean No pues no me lo queguis Puey Pero Pero la melodía Escucha Mira ¿Estás escuchando? Si Yo se lo aconsejo Que lo vean No ya gordo 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 Espérate Y dentro De la gente Que comenta este video Para abajo Me encontré Con un comentario Yo leo los comentarios De YouTube Siempre leo los comentarios De YouTube En serio Así jugan La radio también Me gusta leer los comentarios Y dentro de los comentarios Hay uno que dice Esta canción la puso mi mujer Cuando murió Y la hueá Me pidió que la pusiera Mi mujer O sea Ya alguien Ya ha sido utilizada para Ya ha sido utilizada Para 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 alguien Que están sepultando Que loco hueón Loco hueón Escuchémosla completa Dejémosla correr Y nos vamos a la pausa ¿Te parece gordito? Ya vamos Vale Y a la vuelta Canciones Tu canción Gordo Nosotros que estamos Ya te dije con la que quiero Que me entierren Te falta tiempo Ahora quiero que Ahora quiero que Me digas con la que quieres Enterrar en la noche Canción Pausa Y seguimos con más Gemelos Como dos Bogotas de agua En Radio Z Punto serie We're ready for ya ¡Gracias! 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 Compartiendo gemelos como dos gotas de agua aquí en Radio Z.cl La radio que te quiere, la radio que te escucha, la radio que se apaga. ¡Eh! ¡Ya! ¡Bordo! Tenemos harto... ...enero 31, enero 31. enero 30 queda nada un mes y un día para aquel día martes aunque yo soy de la idea que debería ser el viernes 27 pero ya martes 31 así cumplimos con todos nuestros sponsors hasta el último día hasta el último día y hablando de sponsors hablando de sponsors gordo tenemos que hablar de que un cambio de vida es mucho más fuerte que cualquier cosa porque un cambio de forma es mucho más fuerte un cambio de orientación es muy fuerte pero también es rico y ya no es milk, ahora es Wilt porque lo dejo vuelta porque lo mejor es Wilt porque tiene Wilt de chocolate tiene Wilt natural, tiene Wilt en crema porque todo es Wilt porque Wilt es de Vilay porque la M la dimos vuelta y ahora es doble D es Wilt mira Wilt chocolate Wilt sin lactosa sin gluten 100% natural para que hacerlo animal para que hacerlo animal si lo podemos hacer 100% vegetal con Wilt que espectacular y que exquisita Wilt lo mejor de lo mejor Wilt y agordo quiero preguntarte una canción tu canción ahora que estamos en una etapa ya reposada de la vida ya no sé si lo reposada pero si un día dijeras pero reposada nada ya pero si dijeras no está no está no está no está pero no escucha ya si tú dijeras dieras el paso y dijeras ¿sabes qué? quiero volver a casarme ¿a qué? a casarme ¿ya? qué canción qué canción tú pondrías en tu matrimonio o qué canciones están poniendo por ejemplo yo volví a elegir mi canción para matrimonio en un momento iba a ser en un momento iba a ser hace 10 años atrás 12 años atrás era Aeros ya pero ahora mi canción para el matrimonio o para pedir o para salir de la iglesia o para escucharla porque siento que por ejemplo me representa mucho ¿ya? Still the One de Shania Twain que es una canción antigua antigua pero como Don Juan no habla inglés entonces el otro día la la di el video traducido ¿ya? y y y dije oh y me y me llegó te tocó te tocó es que es que me dijo mire esta canción es como nosotros wow casi siempre me ando odiando por la vida pero pero cuando mira Carlos acaba de subir hace un ratito Evelyn Matei un Twitter ¿qué puso? me atreví me costó tomar la decisión pero con mucha alegría les presento mi primer tatuaje es un recuerdo que estará conmigo toda la vida va a dedicar a todos mis vecinos de Providencia y a los periodistas que corrieron es inolvidable 7 del 11 de 2019 ah como los futbolistas con copas no mira 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 el tatuaje que se hizo ah pero ¿dónde se lo hizo? estúpido en el brazo en el hombro mira ah verdad mira la hizo a ella corriendo con la chiquita amarilla claro si el presidente tiene tatuajes ¿por qué la futura presidenta no? no y me caí en la delima me caí en me caí en si ayer ¿cachaste las declaraciones de ayer gordito? ¿cuál de todas? cuando dice si vamos a recuperar el eje a la mea Providencia ay viste como desapareció la irasi la irasi todos calladitos les cambió el tono pero fueron fueron cambios de tono milimétrico fue de esto pero claro pero pero un palo pegado con sutileza una una dama porque porque es que he ahí la diferencia fue un palo pegado con completa no super bien estaba justo todos los de izquierda y los comunistas para atrás los quisieron mierda haciéndole la guardia si eso es como una guardia de honor y fue la cara como se pusieron en serio porque que es cierto todo eso que es cierto no lo vamos a desconocer pero ya volvamos volvamos a lo que estábamos ya si usted se aparece con gordo que 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 me cuesta tanto pensarlo tan rápidamente me cuesta pensar una canción así de rápido amigo pero una canción romántica por gordo mira hagamos algo escuchemos la mía que la gente que me diga si es mamona si la estoy cagando o no y a la vuelta el que tiene el gordo son como 3.004 minutos 3.50 minutos va a poder pensarla ¿te parece gordito? eh ¿y cuál es la tuya? pero weón te acabo de decir still the world still the world no pero este me voy a cagar el programa con esa canción carlos weón es hermosa no pero no la pongamos ¿de quién estoy hablando? no la pongamos me banqué me banqué 6 minutos de un punchy punchy sin ninguna porque era la que te gustaba a ti y ahora que te estoy pidiendo una canción que es romántica que tiene sentimientos es vos me decís still the world me cagáis el programa no no la voy a poner carlos menos hasta ahora me retiro entonces me retiro pon otra canción me retiro me retiro ya entonces ponme quiero escuchar ponme otra canción no no esa hueá no es una canción que para lo que tú querís está bien pero no vamos a ponerle a la mitad un programa para levantar still the world me cagáis me cagáis la radio pero weón o sea no solo no solo nos tendríamos que cerrar el 31 de enero con esa canción tenemos que cerrar el 31 de diciembre Carlos no lo hagamos ganas no me faltan bueno cachai puedes decir no no olvídalo esa canción no entonces ya ponlo con una canción pon una canción para pedir matrimonio canción para pedir matrimonio canción para pedir matrimonio ah ya pero no pongáis en la lista de spotify no no estoy pensando canción para pedir matrimonio eh canción para pedir matrimonio canción para pedir matrimonio Michael Bublé puede ser puede ser no es que nada de eso me gusta yo jamás vería matrimonio con ninguna canción melosa weón y con no ocuparía una ranchera de repente ocuparía una algo que no que no no tan obvio no tan música romántica me parece producente guampa para pedir matrimonio ¿cachai? porque no 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 fome ¿con qué pediríamos de emoción? no sé no sé no estoy con el mudo en este momento no lo sé a ver pero no yo te voy a decir un estilo a ver música para ir matrimonio eh música para ir matrimonio uy mira yo estoy buscando acá weón pero me salen puras baladas es lo que te digo sí y puras canciones de mierda salen puras canciones de mierda puras canciones de mierda es que o si no para ponerle ritmo porque o si no tendría que ser en inglés ¿cachai? que de repente hay canciones en inglés que son una mierda las letras son pero están en inglés y son famosas sí 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 no pero ah pero mira tenéis la Bruno Mars Marry you a ver ponla ponla escuché Marry you Marry you ¿cachai? ya vamos ya pero eso es obvio ya pero ponla guay que quieras ya vamos oh que pesado ya chau ya vamos Bruno Mars Bruno Mars Marry you ¡Gracias por ver! 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 Personas Finalmente te doy cuenta que ellos están desinhibidos Todo el tiempo O sea, su cerebro los desinhibe ¿Cachai? Inhibidos Claro, que están cagados Están cagados Y finalmente, claro, la sociedad Cuando están conscientes, no lo hacen Pero por dentro, bueno, es uno pervertido Bueno, sí ¿No te pasaba que al amigo Le decían, ya tómate dos friscolas, weón Para que te relají Es por eso, weón Yo, por ejemplo Yo casi no tomo Hace mucho tiempo que ya no tomo Porque no Fumo nomás Y el otro día estaba en un carrete Y siempre me veían con un vaso con bebida De la que tomas tú y hielo en la mano Y todos los weones pensaban que yo estaba con pico Y no me voy a dar Porque eran cuatro hielos Y mi vaso de bebida Y bueno, estaba ahí Y de repente me dicen ¿Qué te sirvo? Y yo dije, yo voy Y me serví Weón, ¿y qué estáis tomando Coca-Cola? Te cambié Ya no voy a tomar más Weón, se lo tomaron toda la noche Como que se puede seguir siendo el mismo Pero hay otros que no pueden, weón Es impresionante Y si usted tiene un amigo que va a manejar O un amigo que anda en auto Y lo es chupando Escóndale las llaves por último Escóndale las llaves Escóndale las llaves Yo prefiero Esa cuestión de quedarme preocupado Porque alguien se fue Con un par de copetes de más Y manejando Porque Entonces decís No, pero si estoy vivo acá al lado No, pero si estoy cerca Bueno De partida Si te chocan Igual va a ser culpa tuya Aunque estís manejando Con el auto No estís manejando Pero si tengáis el auto encendido En un semáforo Viene un hueván Se pasó el rojo Te chocó Va a ser culpa tuya Porque te subiste al auto curado No, claro Entonces Por eso Mejor cuidarse, weón No, no, no No arriesgarse A mandarse una cagada Excelente No se arriesgue a mandarse una cagada Por último Ya estamos viejos y todo Pero acomodes en un sitio Si tú duermes un par de horas De jugo en la casa con los amigos Pero no de jugo con el resto de su vida Yo esa es la única recomendación Que le podría dar a la gente Gordito ¿Vamos a escuchar una canción? Bueno ¿Qué podemos escuchar? Te voy a Te voy a Sorpréndeme Sorpréndeme Ya, yo No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense Perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo en ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizás tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mis seres Dentro de mí Dentro de mí Semillas tengo en ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizás tenga que robar De tu boca mía Seguimos compartiendo gemelos Me dijiste que te la hayas comprado vos Y me dices ¿Qué tal le quedó? ¿Viste? Te la regalaron Te viste ¿Viste? Ya Seguimos compartiendo gemelos Comodos gotas de agua En Radio Z Punto CL Y solo decirles Que en esta Navidad Todo lo que necesite Para el cuidado de su piel Lo encuentra En Salcobran Punto CL Porque un macho También se cuida la piel Es solamente para las señoritas Si usted, un hombre Una mujer Los niños Necesitan bloqueadores solares Los 365 días del año Cuide su piel Cuide su bienestar Y donde encuentra todo En un verdadero minimarket Que es Salcobran El minimarket de la salud Porque comprar en Salcobran Es notable Y además No tiene que salir a su casa Salcobran Y compra todo Lo que necesita Para su casa Para su cuidado personal Para su salud Para no reproducirse Para todo lo que necesite Salcobran Punto CL Punto CL Gordito Y ya estamos llegando Casi al final del programa Si señor Para este año nuevo No cocine No cocine No Haga un carretito Y un picadillo Y compra Un picadillo Haga una tablita Con los mejores productos De PF y receta del abuelo Chorizo Salame Jamón serrano Y ahí le ponen Le ponen unos meloncitos Que ya están saliendo Le ponen unas frutillas Le ponen unos frutos secos Pero todo ensalzado Con PF Los mini chorizos Los snacks Son exquisitos Todo con PF Y receta del abuelo Gordito En este día de los inocentes Nos despedimos Nos vamos Y nos reencontramos El viernes Para el último programa del año ¿Te mereces? Exactamente Un abrazo grande Ya, don Carlos Te queda muy bonita la polera Me gusta Y el corte de pelo Mejor Nos vemos Cuídense Sigan Sigan con la buena vida Ya Ya, chao Carlos Chao Carlos Nos vemos Chao Chao Soy la típica voz que podría decir Que este anuncio Sobre una nueva milk Pero le dieron la vuelta Para que sea Wilk Porque es 100% vegetal De la madre Pero naturaleza Podría ser para intolerantes Porque es sin lactosa Ni gluten Pero los tolerantes Gritan Y si te gusta el milkshake Con Wilk Haces Wilkshake Porque es mejor Hacerla de flora Que de fauna Prueba Wilk En sus dos versiones Original sin azúcar Y Wilk chocolate Vila y Wilk Le dimos la vuelta